¡Woo! 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 ¿Qué pasa? Que eres como un coche eléctrico. Te voy a tener que poner una campanita para oírte llegar. ¡Qué susto! ¡Ay! ¿Has usado mi máquina del tiempo tú solo? ¿No? ¿Eh? No, es que yo he entrado a ver si encontraba algún resto de churrasquitos. Pero resulta que eres muy limpia, ¿eh? ¡Qué bonito tienes esto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué palabra más graciosa es esa? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué son churrasquitos? Vamos a ver, Beta. ¿Tú que te has dado un golpe en la cabeza? Las bolsas de snacks que como yo todo el tiempo, todo el rato, todas las semanas, todos los días. ¡Pero si esos son los Marios! ¡Ja, ja, ja! Ese es el nombre que le dije que sonaba mejor al inventor de los churrasquitos cuando fui a conocerle a 1982. ¡Mario! ¿Has viajado en el tiempo y has cambiado cosas? ¿No? Vale, venga, sí, confieso. Es que tengo un trabajo de historia y ya no me fío de Foro Inven para recibir una educación de calidad. Así que decidí investigarlo yo mismo. ¿Dónde más has ido? ¿Dónde o cuándo? Porque tú sabes que no es lo mismo dónde o cuándo, claro. ¡Mario! Vale, a un par de sitios sin importancia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira eso! Estoy soñando la cafetera de Poncho. Ahora es azul y de marca Benz & Mario. ¡Je! ¡Qué maja la Benz! ¿Sabías que la cafetera la inventó una mujer llamada Melita Benz en 1908? Le debí de caer bien y le puso el color de mi pelo, mira. ¿De qué era el trabajo, Mario? De los aztecas. Pero he descubierto que cuando te diviertes aprendiendo es que engancha más que un videojuego. Así que visité un par de sitios más. Mario. Dime. ¿Por qué hay en el Museo Antropológico de Ciudad de México una estatua gigante tuya? ¡Je! ¡Je! ¿Tú crees que yo soy antropófago? Que no sé nada de antrofolofogía, veta. ¿Te apareciste con la máquina a los aztecas? Un poco. Pero no aterrecé ni nada. Solo le saludé así como flotando desde arriba. ¡Ay, genial! Ahora piensan que eres un dios. Un momento. También hay una estatua mía. Sí, es que les hablé de ti. Ya, ¿y por qué es tan pequeñita y tiene mirada de desaprobación? Bueno, es la que me estás poniendo ahora, veta. ¡Ay! Mario, te agradezco el gesto, pero no puedes cambiar el pasado. Es peligrosísimo. O sea, tú puedes venir aquí a decirnos que cambiemos el futuro para mejor, pero el pasado no se toca, ¿no? Primero, no creo que tener una estatua tuya del tamaño de un rascacielos en un museo sea mejorar el planeta. Y segundo, yo vine al presente a ver cómo hicisteis las cosas para que mi futuro sea sostenible e inclusivo. Pues eso, mi estatua se sostiene estupendamente y está incluida en un museo. Ese juego de palabras ha sido muy bueno. Venga, vamos a la máquina a arreglar las cosas. Pero, ¿qué juego de palabras? Vale, churrasquitos y cafeteras solucionados. Ya está. A que Melita vence, es genial. Sí, la verdad es que cuando ha insistido en inventar la cafetera de color rosa como mi pelo y poner mi nombre en la marca, también he dudado. Bueno, oye, ahora habla con los aztecas y les explicas que soy un niño normal, que a mí me da vergüenza. No te da vergüenza decirles que eres un dios, pero sí decirles la verdad. Sé honesto y seguro que te perdonan. Venga. Hola, venís, venís. Vale, venga. Eh, hola a todos. No, 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 no os arrodilléis, por favor. A ver, os tengo que contar una cosa que os vais a reír. Bueno, que no soy un dios. Soy solo un niño que viene del futuro en su máquina del tiempo. ¡Ay, Dios, que la liamos otra vez! Bueno, vale. Eh, que soy un niño normal en una cesta normal que flotaba normalmente, ¿vale? Venga, vámonos. Yo soy del mismo tamaño que él. Y muy risueña, nada de miradas de desaprobación. ¡Ja, ja, 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 ja. Adiós. Bueno, pues ya está todo solucionado. Anda, mira. Ahora hay una foto con dos estatuas pequeñitas nuestras en el museo. Eh. Ropas extrañamente actuales. Estas dos figuritas han dado lugar a muchas conjeturas, pero solo es una muestra más de la poderosa imaginación de los aztecas. ¿Y ahora qué hacemos? Escribimos un mail al museo y se lo explicamos No, mejor déjalo, pero voy a imprimir la foto Mira qué risueña me han hecho Y más alta que tú Me gustan más los mayas